Un joven de 18 años y un menor de edad fueron heridos a machete en medio de una riña que se registró la noche de este miércoles en la calle 44 con carrera 27 al sur de Valledupar. De acuerdo a la versión de uno de los lesionados identificado como Junior José Maestre Pontón de 18 años, él se encontraba caminando por el mencionado sector en compañía de su pareja y un menor de edad cuando fueron interceptados por un grupo de jóvenes que pertenecen a la hinchada del Valledupar Fútbol Club. En el hecho, el mencionado y un menor de 16 años fueron heridos con un objeto cortopunzante. Al parecer este acto de intolerancia ocurrió por problemas pasionales ya que la novia de Maestre Pontón sostuvo una relación sentimental con uno de los agresores.